Yo No me estés chingando los mensajes Te miré contenta en otra pared Espera a mí el miraje, mirá tu escárrafes Subirá mi troca, tú quedarte Ahora su cara se queda mirando La que era la dueñera anda vagando Hasta le compraron, la llevo a vos Pero la engañaron cualquiera entró Y yo no me asusto, no soy perfecto Yo miraba virtudes, no defectos Y te emborrachas, ya no me marques Tal vez yo no pueda controlarme Y así suena su compa Gavito, vio La verdadera presión, carnal Que se dañando las vacas Oscar, my God La cadena me brilla en lo oscuro Huele a vacas y una güera me mueve el culo Tirando billetes me amanezco Siento que ya casi desespero Pobrecita ahora se queda mirando Pobrecita ahora se queda mirando La que era la dueña ahora anda vagando Hasta le compraron la guagua Pero la engañaron en cualquiera Y yo no me asusto, no soy perfecto Yo miraba virtudes, no defectos Si te emborrachas, ya no me marques Tal vez ya no puedas controlarme La patrón no es tres, papá Con palabras ¡Suscríbete al canal!